Yo soy Patria, buenas tardes. El día de hoy realizo la entrega a la GN Roja, el cual en horas anteriores fue hurtada en el porche de la vivienda, ubicada en la calle 20 con avenida 4 del barrio Tazajero. Motocicleta que mediante patrullajes y requerimientos ciudadanos fue encontrada en la calle 21 con avenida 7 del barrio Bellavista. En este momento le recuerdo a la comunidad en general llamar a la línea 123 para atender cualquier requerimiento que le presente. De igual manera le hago la entrega de las llaves de su motocicleta. Se le recuerda nuevamente tener mucho cuidado con el tema de dejarla abandonada. Policía Nacional, Dios y Patria.